Maza, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. ¿Cómo está? Nosotros sospecho que mejor que usted, que tiene que enfrentar problemas como periodistas que le van a preguntar todos, empezando por mí, ¿cómo va a ser como candidato en campaña Maza para prometer lo que como Ministro de Economía y parte del Gobierno no se logra cumplir? Enfrentamos situaciones de inflación, de pobreza, de falta de reservas, de cepos a las importaciones. ¿Cómo se hace Maza para llevar adelante una campaña en estas especiales circunstancias? Bueno, las tres cosas que ha marcado son parte de un mismo problema, que es falta de reservas, inflación, o sea, pérdida de valor de nuestra moneda y obviamente el impacto que eso tiene en la pobreza, tienen un primer origen que es escasez de dólares de la economía argentina, que es el cuarto tema que usted planteó. Y esos cuatro problemas tienen dos dificultades, una coyuntural y una de origen. La coyuntural es que estamos terminando de recorrer la peor sequía de la historia argentina, perdimos 21.000 millones de dólares de exportaciones, 5.000 millones de dólares de recaudación. Eso claramente ha tenido un impacto desde enero hasta acá. Tomamos muchas medidas para tratar de morigerarlas, muchas medidas además para estar en la emergencia y en las dificultades que enfrentaba el sector productivo al lado de los productores. Y después tenemos una de origen que fue parte de la discusión pública en los últimos 90 días, que es un endeudamiento brutal con el FMI que nos dejó en un contexto de enorme dificultad porque parte de los problemas que le toca enfrentar a la Argentina en materia de reservas terminan siendo funcionales o terminan siendo asociados centralmente a la dificultad de el cumplimiento de las obligaciones con el fondo. Eso recordemos que es un préstamo que toma el gobierno de Macri en el 2018 para financiar la salida de capitales de la Argentina, que se van 45.000 millones de dólares. Argentina termina tomando la mayor operación de deuda de la historia del FMI en menos de 24 horas y la verdad es que en términos de dificultad a resolver es tal vez la más importante y creo que se resuelve de una sola manera que es con un programa de acumulación de reservas. Permítame, antes de darle paso también a mi compañero Sergio Zupo que va a compartir esta entrevista, permítame formularle de nuevo la misma pregunta porque tanto en la respuesta coyuntural que usted me ha dado como la de origen que usted afirma que es el endeudamiento que tomó el gobierno de Macri al margen de que se discuta o no, de que esté de acuerdo o no la pregunta es cómo a partir de las circunstancias que usted deje de ser parte del gobierno de Alberto Fernández y se convierte eventualmente en el presidente va a seguir teniendo los problemas, no tendrá la sequía pero va a seguir teniendo los mismos problemas, el mismo nivel de pobreza el mismo nivel de inflación, el mismo nivel de dificultades cambiarias con la misma falta de reservas. O sea, ¿cómo se hace, cómo se formulan compromisos electorales, Massa? Esta es la pregunta. Al margen de las razones. Para mí, Miguel, bueno, las razones son importantes contárselas a la gente porque es parte del contexto para hacer campaña, ¿no? Y cuál es la responsabilidad de cada uno. Claramente hoy mi responsabilidad es administrar la crisis y la coyuntura y mi tarea es contar en la campaña cómo va a ser el 2024 y el 2025. En ese sentido, digamos, sí permítame contarle que yo creo que el próximo año para la Argentina va a ser mucho mejor por razones no solamente de macroeconomía, sino por razones de funcionamiento de la economía. En primer lugar porque hemos terminado una obra que es el gasoducto que cambia la balanza energética de Argentina para siempre. Argentina en el 2022 fue deficitaria en 7.000 millones de dólares, o sea, importó energía por 7.000 millones de dólares para mantener en funcionamiento las centrales energéticas. Eso impactó en pérdida de reservas, o sea, depresió nuestra moneda, nos quitó posibilidad de crédito, impactó contra obviamente la inflación. En el 2024 Argentina va a ser superhabitaria a partir de la construcción del gasoducto y del oleoducto, el de Val, que es menos conocido, en 12.000 millones de dólares. Es decir, no solamente dejamos de importar, sino que además pasamos a exportar el gas de vaca muerta hacia el norte de Chile, hacia el centro de Brasil, por Uruguayana, hacia el sur de Brasil, y además nos permite exportar petróleo vía Bahía Blanca y vía Chile, porque hay dos oleoductos ya en funcionamiento. En segundo lugar, eso además va a tener un impacto enorme en la economía del norte de la Argentina y del centro de la Argentina, y puntualmente en Córdoba. Córdoba se va a convertir increíblemente, increíblemente por obras que en su momento hizo el gobernador Schiaretti y que muchos criticaron, se va a convertir en uno de los hubs de distribución de gas de la Argentina. ¿Por qué? Porque estamos empezando el 21 de agosto una obra que es clave, que es el gasoducto La Carlota Tío Pugio, que es el principal camino de lo que nosotros denominamos el reversal del norte, que es la posibilidad de que el gas de vaca muerta no solamente llegue a Córdoba y baje el precio del gas de las industrias, y baje el precio de la generación de energía. Recordemos que el 65% de la generación de energía en la Argentina es térmica, o sea quemamos combustible para generar energía, sino que además va a permitir, digamos, que el gas de vaca muerta llegue a todo el norte argentino. Eso en términos... Lo menciono Schiaretti, estoy seguro que vamos a ir también a la política de Córdoba y a la candidatura de su ex compañero de ruta, ya no lo son Schiaretti, pero se suma a Sergio Zupo, que le formula la siguiente pregunta. Si me deja terminar, porque me parece importante tener en la mesa, digamos, que la macroeconomía cambia no solamente en materia energética, cambia en materia de exportaciones mineras. Argentina el año que viene triplica las exportaciones mineras por la puesta en marcha de dos proyectos o emprendimientos muy importantes, uno José María, el otro Tacataca, uno en la provincia de Salta, el otro en la provincia de San Juan, y además por el crecimiento, producto de que ya están en etapa de maduración de las exportaciones de litio, sobre todo de la provincia de Catamarca y de la provincia de Jujuy. Y eso, digamos, nos agrega al saldo de balanza comercial más de 8 mil millones de dólares adicionales para el año que viene. Y el tercer tema, todos ustedes saben que efectivamente estamos dejando atrás la sequía, que nos tocó, digamos, enfrentar una tarea enorme de contención y cuidado en la declaración de emergencia de un montón de productores, no sólo cordobeses, sino santafesinos, y del centro de la provincia de Buenos Aires, porque el más afectado fue el núcleo húmedo pampeano, y en paralelo, digamos, no solamente vamos a tener una cosecha similar, sino que vamos a tener una cosecha casi 17 mil millones de dólares superior a la del 2022. Esos tres números, ¿qué permiten mostrar? Permiten mostrar una recuperación de reservas, fortalecer claramente nuestra moneda, y eso le diría que es el principal instrumento en una economía donde el dólar, donde la lógica bimonetaria tiene tanto impacto cultural, la principal herramienta estructural para recuperar credibilidad de nuestra moneda y bajar inflación. En paralelo, obviamente, hay que ir a un esquema de orden fiscal, porque no solamente el superávit comercial nos permite garantizar eso, venimos haciendo un ordenamiento del gasto público, veníamos de un desbande en el mes de julio del 2022, de casi 31 puntos por encima de las metas programadas, y eso obviamente requirió un trabajo muy grande, porque había que hacerlo sin parar la obra pública, sin parar de vacunar, sin parar de entregar las computadoras a los chicos, sin parar las becas, todo lo que sabemos que de alguna manera el Estado tiene como herramientas de contención. Y eso también nos va a ayudar a... Por supuesto, bienvenido. Hola, Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Sergio? Muy bien. En el último año, ayer cumplió un año como Ministro, la inflación se aceleró significativamente, estamos navegando a 115, 120% de inflación anual. ¿Qué importancia tiene para usted, hoy como Ministro, y usted también como candidato, el bajar la inflación, el tener un plan antiinflacionario que permita que los argentinos recuperen la estabilidad? Bueno, tiene total importancia, no solamente porque influyen las variables económicas como el acceso al crédito para la vivienda o el consumo, sino porque impactan el poder de compra de los trabajadores. Recordemos que en julio del año pasado hablaban de hipercorrida, helicóptero, asamblea legislativa, final del gobierno, básicamente porque estaban todas las variables descalabradas y había que encarar un proceso de estabilización. El proceso de estabilización, digamos, venía muy ordenado hasta diciembre, la aparición de la sequía obviamente cambió e impactó enormemente en términos de variables de estabilización, pero nosotros, vuelvo a repetir, con orden fiscal, con superávit comercial, con acumulación de reservas y con recuperación de ingresos, estamos convencidos que el 2024 va a ser un año, digamos, en el que la inflación no se transforma en el principal problema de la economía argentina, sino que el principal tema de la economía argentina sea seguir rediscutiendo las condiciones en las que convivimos con el enorme ancla que nos quedó en la economía argentina a partir del mega endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Massa, permítame, porque está en Córdoba y está haciendo obviamente campaña, le estamos haciendo preguntas como ministro de Economía, le quiero hacer preguntas en campaña, Córdoba, no le estoy por decir nada que usted no sepa, incluso recuerdo perfectamente cuando estuvo en los estudios de Cadena 3 con Mario Pereira en 2013 y hablamos del tema, Córdoba nunca ha acompañado en forma mayoritaria al kirchnerismo, no obstante lo cual, hubo una circunstancia en 2013 que hubo casi 300.000 votos en Córdoba que acompañaron a la doctora Escoto y a quien está ahora junto a usted, a Martín Gil, ex rector de la Universidad de Villa María y ex intendente por entonces. Esos votos desaparecieron, usted está en la búsqueda de recuperarlos, en la última elección, no hace falta que se lo diga, la performance de su fuerza política en Córdoba en Unión por la Patria fue casi inexistente. Dos preguntas, ¿a dónde cree que fueron los votos kirchneristas en Córdoba? Y segundo, ¿cómo va a ser para recuperarlos? Bueno, Córdoba, sobre todo, a partir del liderazgo de José de la Sota, tomó una identidad en términos de participación del peronismo muy asociada al funcionamiento de Córdoba, sobre todo porque tuvo momentos de mucha mala relación con el gobierno nacional, para ponerle alguna categoría a la relación. Creo que en ese sentido hay una etapa nueva, creo que hay actores nuevos. Yo le agregaría que en el 2015 una enorme cantidad de cordobeses acompañados por José me votaron, con lo cual le podría decir que puedo ir a buscar los votos del 2013 o los del 2015. Y me parece que en realidad no es así, cada elección por sí misma tiene una lógica propia, además los cordobeses ya han elegido gobernador, ya han elegido la enorme mayoría de los intendentes, están pensando en cómo vamos a trabajar a partir del 10 de diciembre. Y lo que creo que nosotros tenemos que hacer es contarle a los trabajadores cordobeses que vamos a hacer una defensa de su convenio colectivo, de seguir reduciendo, como se conoció hoy, el impuesto a las ganancias. Hoy solamente de Córdoba 93.000 trabajadores cordobeses se ven beneficiados por esta medida de reducción del impuesto a las ganancias, con la suba del mínimo no imponible a 700.000 pesos, con el cambio de la escala, y además con devolución, una cosa que usted sabe que el Estado no está muy acostumbrado a devolver plata cuando cobra impuestos, y el cambio de la escala hace que en el mes de agosto y de septiembre los trabajadores vayan a percibir la devolución por parte del Estado de parte de lo que pagaron de más de impuesto a las ganancias en el primer semestre, en dos cuotas. Me parece que es clave trabajar con la industria, hoy voy a Blangino, básicamente como un gesto al cordón industrial cordobés, para manifestar que esos casi 1.900 empresas PYME de Córdoba que hoy, digamos, de alguna manera reciben crédito a tasa subsidiada, lo van a seguir recibiendo, porque entendemos que la ampliación de capacidad instalada de nuestras empresas genera trabajo, hoy es un día en el que se va a conocer el número de empleo, pero le anticipo que estamos en el mes 34 consecutivo de generación de nuevos trabajos en la Argentina, después de haber perdido en el último gobierno casi 238.000 empleos industriales, y me parece que lo que vengo de alguna manera a plantearle a los cordobeses es que hay dos caminos, uno que es de pérdida de empleo industrial, de cierre de PYME, los cordobeses vivieron el cierre de más de 1.900 PYME durante los cuatro años de Macri, y creo que nosotros tenemos hoy la responsabilidad de transmitirle a esos pequeños y medianos empresarios cordobeses y argentinos que el camino de apostar a la capacidad instalada argentina, las exportaciones con valor agregado es una tarea que tenemos por delante. Y voy a la universidad porque me parece que es el tema más sensible que de alguna manera entró en la discusión de campaña. Voy a la universidad para transmitirle a los estudiantes primero que eso que quieren cortar, que son las becas de estudio que hoy en la Argentina reciben 1.700.000 estudiantes universitarios, y esa idea de arancelar la universidad que han planteado ellos, de alguna manera es una idea de país no inclusivo, una idea que corta el modelo de movilidad social ascendente de la Argentina. Córdoba ha sido uno de los grandes protagonistas históricos de la Argentina de las posibilidades de movilidad social ascendente a partir de la universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva, y queremos que sea eje del debate si, como dicen ellos, hay que ir a la universidad de Arancelada y sin becas para los estudiantes, o como decimos nosotros, hay que ir a universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva, y con 1.700.000 estudiantes universitarios cobrando becas. Déjeme sumar más preguntas, Guillermo Hemerlin. Massa, en ese mismo sentido de la pregunta de Miguel, nos está contando perfectamente cuál es esa plataforma que intentará llevar en caso de ser electo candidato a presidente del próximo 13, y qué hará como presidente. Pero digo en el mismo sentido porque ahí no desconoce usted un descreimiento absoluto de la gente, o muchísimo descreimiento de la gente en sus políticos, y nosotros no podemos pasar por ingenuos, y recordar que en su caso en particular, y usted lo mencionó en todas las elecciones anteriores donde ha logrado una masa de votos importante en Córdoba, pero hago la pregunta también a nivel nacional, porque nos está escuchando todo el país, mucha gente lo recuerda prometiendo hacer cosas que no solo no hizo, sino que fue en dirección contraria. ¿Cómo convence a esa gente para recuperar esos votos, en todo caso, de que esta vez lo que está prometiendo lo va a hacer si tantas veces fue en el otro sentido? Bueno, primero no comparto, yo fui el primer candidato a presidente que planteó la rebaja y eliminación del impuesto a las ganancias, en el 2015 después Macri prometió que ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias, asumió con 1.200.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias, y terminó el gobierno con 2.700.000 trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. Yo asumí en la Cámara de Diputados y el primer planteo que hice fue bajar el impuesto a las ganancias, y bajamos de 2.700.000 primero a 2.400.000, después a 1.900.000, después bajamos a 1.200.000, y hoy como Ministro estoy anunciando que quedan 900.000 trabajadores nada más pagando impuesto a las ganancias. Mire, si habré sido vehemente firme y seguidor como perro de Zulki con el tema de impuesto a las ganancias. Así que me parece que en todo caso lo que usted plantea es la discusión política, y yo ahí le podría decir que eso en 40 años de democracia, digamos, de alguna manera usted se lo puede plantear a cualquiera. Yo escuché a Patricia Bullrich decir que Macri era el político más corrupto de la Argentina en un debate en el que se lo dijo en la cara, y hoy se apoya a Mauricio Macri, y escuché a Carrió decir que... Sí, sí, por supuesto. Entonces lo que digo es, en todo caso, lo que termina pasando es que hay momentos de pelea entre la dirigencia política que llevan a decir algunas o afirmar algunas cuestiones que después, cuando hay en juego valores mucho más profundos, y para mí el trabajo, el menor pago de impuestos, impuestos, sobre todo para los trabajadores, y no para las empresas. Vio que acá se habla de bajar impuestos a las grandes empresas, y nosotros venimos planteando bajar impuestos a los trabajadores. Antes que se vaya más a lo que acaba de decir estos cruces tan duros entre políticos, lo que acaba de citar de Bullrich, no hace falta revisar archivo para encontrar algunas declaraciones suyas, ni hablar de Alberto Fernández respecto de Cristina Fernández. ¿Cómo imagina si usted llega a presidente su relación con la señora Fernández de Kirchner? ¿Ha recompuesto esa relación? ¿Hay confianza? ¿O se va a repetir lo que hemos tenido con el presidente Alberto Fernández, Maza? Mire, digamos, cada persona es una persona en sí misma. Usted me conoce hace muchos años. Así es. Sabe que yo tengo la suficiente autonomía para encarar cualquiera de los temas que me... Pero también lo he escuchado que son muy fuertes. De hecho, por supuesto. Y de hecho, cuando nadie se animaba en agosto del año pasado a agarrar un barco que estaba a la deriva y camino al choque, yo abandoné la comodidad de la presidencia de la Cámara de Diputados para poner el cuerpo, poner a mi equipo, poner a mi familia, apostando... Pero todo eso no hubiera sido posible si Cristina no le hacía una señal, Maza. ¿Me deja terminar o me quede...? Pero es un intercambio. También permítame que vaya comentando lo que usted diga. Sí, lo escucho. Pero si no puedo terminar la idea, el oyente se va a quedar solo con los cortes que usted me va haciendo y no con lo que quiero contar. Con las dos cosas. Los oyentes son muy atentos. Pero continúe, por favor. En primer lugar, le vuelvo a repetir. Yo creo haber demostrado en momentos muy particulares de nuestra democracia y de los últimos años de nuestra democracia que cuando tengo que tomar una determinación y enfrentar una situación, digamos, guste o no guste, la enfrento. Y creo que la prueba más clara es la decisión en agosto del año pasado cuando todos hablaban de asamblea, helicóptero, hiperinflación y corrida, digamos, de dejar la comodidad de la Cámara de Diputados y enfrentar los problemas y tratar de ir resolviendo de a uno cada uno de los grandes problemas que enfrentaba la Argentina. Y en segundo lugar, respecto... Y esto lo digo para que quede claro que lo que tengo es una personalidad y un carácter que a algunos les puede gustar más o a otros les puede gustar menos, pero que es determinado. Yo en ese sentido, digamos, lo que tengo es vínculos con respeto. Yo con José construí una relación en su momento porque nos vinculábamos con un enorme respeto diciendo lo que pensábamos. Y de la misma manera me vinculo con Cristina, con los dirigentes sindicales de las distintas extracciones, con los dirigentes políticos y los gobernadores de las distintas extracciones. Y nada me permite ni me impide dialogar con otro porque piense distinto y nada me inhibe de tomar una decisión cuando creo que tengo que tomarla. No lo quiero interrumpir, pero concretamente hemos vivido una situación institucional complicada. Creo que no voy a decir nada que usted no conozca, doctor Massa, con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina. ¿Cuál sería su mensaje para quienes lo van a votar o para quienes no lo van a votar? ¿Cuál sería su mensaje si usted llegara a la presidencia de la República con esa relación que se ha vivido que no estaba claro, más bien dicho, algunos teníamos una opinión respecto de quién mandaba, quién controlaba el poder político en la Argentina? ¿Cómo sería su relación, en este caso, con la doctora Kirchner? Bueno, en primer lugar, no se da el mismo escenario porque estamos hablando de una relación presidente-vicepresidente que no va a ser... Pero jefa de espacio, sí. Bueno, el jefe del gobierno claramente voy a ser yo y eso los que me conocen y los que no me conocen saben que es así. Y de alguna manera, también lo que tengo claro es que cuando uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones puede tener referencias y consultas, pero en el día a día el que tiene que tomar las decisiones es uno. Y por otro lado, ¿cuál sería mi mensaje para los que me van a votar? Perdón, me está contestando que usted no aceptaría que le den las órdenes que recibió el presidente Alberto Fernández con sus ministros. No, eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Por eso, eso lo dice usted. Yo en todo caso, las cuestiones que tenía... No, no, pero la que dijo ministros que no funcionan fue la vicepresidenta, no yo. No, bueno, que había ministros que no funcionaban y que no funcionaron y de hecho, y de hecho, digamos, terminamos en un proceso como el de agosto, eso también lo dije yo y, digamos, tiene que ver con... También lo dijo usted. Es cierto. Claro, con tener la claridad para plantear que cuando uno tiene un problema no lo puede ocultar, lo tiene que enfrentar. ¿Puedo contestar o me va a ir, digamos... No, no, no. Miguel... Confío en que los oyentes están siguiendo atentamente su respuesta. Yo confío en eso, pero confío en que si usted habla encima mío, difícilmente me puedan escuchar. Que lo que pasa, además, es que usted tiene mucha habilidad para responder. Tiene... Pero usted lo que quiere es que yo le conteste o quiere ver cómo me hace pisar el palito. Queremos, queremos todos. Porque son cosas distintas. Le quieren preguntar todos, así que complete su respuesta porque le quiere preguntar a Agustín, le quiere preguntar a Sergio, lo están esperando. Complete, por favor. Básicamente, le vuelvo a repetir, mi mensaje para los cordobeses y para los que me voten y para los que no me voten es el 20 de diciembre, el 25, el 30 de diciembre yo voy a estar sentado acá con Charlyora, que es el nuevo gobernador, el que eligieron los cordobeses, con Paserini y con los intendentes que eligieron los cordobeses trabajando para gobernar por los próximos cuatro años de la Argentina. Digamos, yo entiendo que hay algunos que les gusta, digamos, dar el debate para atrás. Pero para atrás yo lo que veo es básicamente a los que nos llevaron al fondo, a los que recortan a los jubilados, a los que recortan en las universidades, para atrás yo veo eso. Y en el para atrás entiendo que están aquellos que de alguna manera dañaron el tejido industrial de Córdoba, de alguna manera dañaron el salario de los trabajadores, de alguna manera dañaron el sistema universitario argentino y yo tengo la obligación de pensar para adelante. Massa, ¿cómo le va? Le pregunto como candidato, no como ministro. ¿Cuál es la relación que se plantea usted tener con la justicia? ¿Puede asegurarnos de que no va a, entre comillas, tocar a la justicia? Y le pregunto esto porque en este estudio, hace cuatro años, Alberto Fernández como candidato, se sentó y aseguró que no se iba a meter con la justicia y los ataques han sido innumerables, especialmente cuando las decisiones de la justicia tenían que ver con, por ejemplo, la vicepresidenta de la nación y sus familiares y cercanos. Entonces, es nuestro deber preguntarle a usted como candidato si va a hacer lo mismo o si va a dejar que la justicia trabaje como el poder independiente que debe ser. Para usted, primero le quiero hacer una pregunta más conceptual si me la aceptan. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo le pregunté primero, ¿por qué me responden con una pregunta? No, 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 no. No, porque es más conceptual. Después le contesto lo particular. Lo primero que les quiero preguntar es si para ustedes Macri y Patricia Bullrich son lo mismo. No, no son lo mismo. Claro, no son lo mismo. ¿Y Rodríguez Larreta y Macri son lo mismo? No, pero no, no tiene nada que ver ¿Por qué me pregunta? Entonces, ¿por qué me compara con Alberto? No, 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 no. Perdón, perdón, Massa. Perdón, Massa, ¿me deja terminar? No, le pregunto si usted... ¿Va a ser lo mismo que hizo Alberto? Yo soy otra persona. Pero yo nunca mencioné que usted iba a hacer lo mismo. Le pregunto qué es lo que va a hacer y le digo lo que hizo él. No, no, no. Y usted puede diferenciarse o no, pero no estoy diciendo que usted sea lo mismo. Si quiere, pedimos el bar y usted va a... No, ningún problema. Va a poder escuchar la pregunta y en la pregunta ¿Usted va a hacer lo mismo que Alberto Fernández me dijo no? Le doy contexto, le doy contexto de lo que él prometió como candidato de su mismo espacio. Es que a veces dar contexto es tomar partido y tratar de incidir en la opinión de la audiencia. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Digamos, no solamente creo en la... Y con mucha convicción en la independencia del Poder Judicial, sino que además creo que sí tenemos que poner sobre la mesa un tema de funcionamiento que es el siguiente. Sí. Todo el tiempo discutimos el ámbito judicial y el funcionamiento de la justicia alrededor de los temas vinculados a las investigaciones de corrupción o a las investigaciones vinculadas a la política. Y eso hace que la gente esté enojada con la política. Y le voy a decir por qué. Porque en el medio hay familias que para adoptar un chico tardan siete años en el ámbito de la justicia. Y en el medio hay víctimas de la inseguridad que para esperar una condena del delincuente esperan tres años. Y en el medio hay trabajadores que para cobrar la indemnización en una convocatoria de una empresa o en una quiebra de una empresa tardan siete años. O sea, lo que quiero decir es, antes de abordar la discusión respecto de, digamos, las investigaciones que tienen carácter político de la justicia, lo primero que tenemos que mirar es cómo construimos y recuperamos la credibilidad del Poder Judicial en temas tan importantes como las adopciones, la lucha contra la inseguridad, el funcionamiento de los sistemas comerciales. ¿Usted sabe para una pyme cuando un juez tarda seis, siete, ocho años en declarar una quiebra o en administrar una convocatoria y esa pyme era proveedora, el daño que le hace? En todo lo que usted acaba de mencionar coincidimos, pero son dos cosas distintas. Pongamos sobre la mesa que vamos a trabajar sobre esos temas y que en el resto de los temas vamos a dejar trabajar a la justicia con absoluta independencia y libertad. Tengo una pregunta concreta sobre el tema de la justicia. Si usted es presidente, ¿indultaría a Cristina Kirchner? En primer lugar, creo que el tema del indulto es un tema que supone dos condiciones, una condena firme que todavía no hay y en segundo lugar una cuestión mucho más importante que es que la persona que recibe el indulto esté dispuesta a recibirla y honestamente no creo que Cristina Kirchner quiera un indulto porque espera que la justicia se expida digamos en función de lo que ella cree que es su verdad. Tengo una pregunta más que tiene que ver con el presente, con su condición de ministro, no con el pasado ni con el futuro. Aquí a una cuadra de la radio hay una parada de colectivos, los obreros de Córdoba pagan entre dos y tres veces más el boleto de transporte que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano moraerense. Eso depende de la asignación de subsidios que usted hace. ¿Por qué no se modificó eso? ¿Por qué los mendocinos seguimos bancando la gratuidad virtual que tienen los colectivos y otros muchos servicios en el AMBA? En primer lugar le quiero decir que no lo asigno yo, lo asigna el Congreso. Me extraña que, digamos, usted me dé o me delegue una tarea o una función que es propia de la sanción del presupuesto por parte del Congreso. ¿Y cuánto distribuye para AMBA y cuánto distribuye para Interior? Es más, fue parte de una discusión muy áspera en el Congreso Nacional en el último presupuesto. Eso es lo primero que quiero aclararle porque me asigna Usted también fue presidente de la Cámara de Diputados. O sea, las dos cosas. en el último presupuesto ya no era presidente de la Cámara de Diputados y en el último presupuesto fui yo quien autorizó a que se subiera el piso del interior al doble de lo que tenía. Eso respecto de lo general, digo, porque si no, digamos, los trabajadores cordobeses pueden sentir con razón que estoy discriminándolos a ellos cuando es el Ministerio de Transporte el que asigna el subsidio no el Ministerio de Economía y el Congreso el que determina las partidas no el Ministerio de Economía. Eso, digamos, como conceptual. En lo particular... ¿Usted lo va a cambiar si es presidente? Sí, es más... O sea, ¿se va a pagar lo mismo en todo el país? Es más, le quiero hacer una aclaración para que... ¿Se va a transferir a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para que nosotros los cordobeses o los mendocinos no paguemos los subsidios que reciben en agua y en otros servicios desde el sur y en el norte los habitantes del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo le quiero hacer una pequeña salvedad porque en Osa en la provincia de Córdoba y en otras provincias de la Argentina invierte lo mismo que invierte AISA para el servicio de agua y cloaca del conurbano. El problema es que AISA es una empresa que hace la inversión y el servicio y recibe el subsidio para la inversión y el ENOSA es un organismo público que como no presta el servicio no está incluido dentro del análisis de lo que ustedes denominan subsidios que es inversión. Pero quiero dejarle una tranquilidad a los trabajadores cordobeses respecto de lo que usted decía de la discriminación. Nosotros aspiramos a que en la segunda quincena de agosto tengamos a todo el equipo de la Ciudad de Córdoba trabajando en el Ministerio de Transporte para que Córdoba para que la Ciudad de Córdoba se integre al sistema SUBE que es un histórico reclamo que va a permitir igualar a los trabajadores cordobeses ya con los rosarinos que hoy lo tienen integrado y con los trabajadores del AMBA en el sistema de tarifa. De manera tal que vayamos integrando a las diferentes provincias al sistema SUBE que es la forma más transparente de asignar el subsidio ¿sabe por qué? Porque no lo reciben los empresarios lo reciben los laburantes en su tarjeta. Porque acá hay otro problema que es que hay muchos empresarios que dibujan recorridos y que sobre la base del dibujo de recorridos con colectivos vacíos cobran el subsidio. Bien, bien. Tenemos que ir cerrando la mesa de café. Guillermo Gerrán le tiene. Sí, una más. No quiere quedarse con Atraganta. No, porque dijo claramente Massa que no quiere llevar para atrás el debate. Y estas fueron textuales sus palabras a lo que inmediatamente dijo cuando miro para atrás solo veo pa, pa, pa y volvió a mencionar a la gestión anterior. No, no, no. Usted me llevó para atrás y yo lo llevo para atrás. Si usted me quiere llevar para adelante hablemos para adelante. Bueno, la pregunta es cuando todas sus respuestas tuvieron alguna referencia al expresidente además de lo que eran sus propuestas. y el reclamo de nuestros oyentes el reclamo de miles de mensajes que tenemos es que si no podría hacer campaña sin mencionar al expresidente Macri. Por supuesto yo no lo nombré al expresidente o al ingeniero dije ellos traté de no mencionarlos precisamente para tratar de diferenciar que hay dos propuestas una la que tienen ellos que recorta universidades que recorta medicamentos para jubilados que recorta y reestructura el servicio de atención a los jubilados en el PAMI que plantea que eliminemos del convenio colectivo de trabajo las vacaciones pagas la indemnización plantea precarización laboral ahora ¿por qué no se puede hablar de lo que ellos desembozadamente están diciendo y decirle miren trabajadores quédense tranquilos nosotros creemos en las vacaciones pagas creemos en las asignaciones familiares como instrumento de refuerzo del salario vamos a seguir bajando el impuesto a las ganancias ¿por qué no se puede hacer la comparación? ¿o solamente se puede comparar para hablar de lo que hizo Alberto y que no tendría que hacer yo? o sea no puede haber doble vara a la hora de encarar un diálogo tiene que haber una única vara y poner sobre la mesa que el peor desastre de la economía argentina es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le dejó a la Argentina y a las próximas generaciones de la Argentina no a masa una deuda de 45 mil millones de dólares que se anunció en un minuto 30 segundos para que no quede ninguna duda en el cierre además de agradecerle doctor Massa lo que importa en una entrevista es la opinión del entrevistado nosotros podemos haber interrumpido se quejó y opinado pero lo que importa aquí es la opinión suya usted es el entrevistado usted es el ministro y usted es el candidato precandidato en campaña ¿va a llegar al balotaje Massa? bueno aspiro a que a que nuestra fuerza política no solamente llegue al balotaje sino que gane en el balotaje y de alguna manera esa será mi tarea en los próximos 60 días seguir trabajando como ministro estoy convencido estoy convencido de que vamos a ganar porque estoy seguro que los argentinos votan para adelante y no para atrás la última que se la hago y esta es bien mía los dejo afuera a todos mis compañeros que están en estudio usted celebró el triunfo de Yarjora en Córdoba no solo lo celebró lo usó como convocatoria a su tropa se ganó en Córdoba con militancia ¿qué le hizo festejar un triunfo el de Yarjora del espacio de Schiaretti que claramente se está manifestando mucho más cerca de un eventual arreglo conjunto por el cambio que con usted primero que lo conozco a Martín hace muchos años y puede estar en un espacio los políticos han militado juntos en algún espacio alguna vez todos pero puedo estar en un espacio político distinto y ponerme contento que gane un tipo que creo que va a ser una gran gestión como gobernador o sea si yo quiero ser presidente lo que tengo que pensar también es que tengo que tener 24 gobernadores lo más preparados todos capacitados y de alguna manera con visión de país posibles y sé que Martín Yarjora más allá de que hoy está en otro espacio político es un dirigente joven capaz preparado con una enorme sensibilidad para los problemas de la gente y con una enorme capacidad para mirar con vocación transformadora la economía y la realidad de la Argentina si me toca ser presidente el 11 de diciembre el 15 o el 20 me tendré que sentar con él a trabajar por la agenda que los cordobeses necesitan ¿cómo no voy a saludar que un joven con esas características que tiene un futuro enorme que de alguna manera empieza a protagonizar la política nacional a quien considero de verdad el más parecido de los emergentes cordobeses a José al Gallego de la Sota ¿cómo no voy a valorarlo? si de alguna manera creo que ha emergido un nuevo liderazgo muy importante para Córdoba y lo tengo que valorar aún cuando ese nuevo emergente de liderazgo esté pegado a Schiaretti que está en campaña por su candidatura y que ha blanqueado la intención de un frente de frentes conjuntos por el cambio mire yo a Yarjora a Dani Paserini pero le podría nombrar a otros a Taña a Rodrigo a Martín Gil a todos ellos los conocí porque eran parte del equipo de de un dirigente de los más sabios que tuvo la democracia argentina que fue el gallego y de alguna manera vi a todos militar con pasión y aprender de José a a entender la política como una herramienta de transformación de la vida de la gente y a entender la gestión del Estado como una prueba de fuego todos los días en la que se rendía examen sé que esa generación está súper preparada y sé que va a construir la próxima etapa porque como bien dijo Martín la noche que ganó empezaba una nueva etapa y había que dar vuelta a la página y me parece que de alguna manera ellos van a tener la capacidad de construirlo Agustín todos los intendentes jóvenes los legisladores jóvenes que hoy aparecen digamos en el escenario como una nueva referencia para Córdoba y para muchos dirigentes del país Doctor Maza primero muchas gracias segundo usted reclamó y tuvo todo el derecho no lo interrumpamos lo que importa en una entrevista es la opinión del entrevistado ahora las reglas de juego son lo que importa es la opinión de quienes lo han escuchado y que se van a expresar a través de la radio agradezco que haya compartido la mesa de café le mando un saludo muchas gracias Doctor Maza le agradezco mucho y espero no se enoje por el ida y vuelta pero en una mesa de café siempre hay discusión si me enojara por eso habría dejado la profesión hace 35 años que le vaya muy bien muchas gracias Maza me acuerdo que alguna discusión con el gallego ha tenido al aire también algunas hemos tenido sí señor usted lo ha dicho chao gracias Sergio que le vaya bien un abrazo gracias